Hola chicos, ¿cómo están? El día de gancha de online y vamos a continuar con nuestra episodio anterior de Fallout 4, así que nada chicos, vamos a darle. He llevado un arma clavosico. Nunca olvidaré esa voz, grave y áspera, como si te pasaran un papel de lija por la cara. No es mucha información, pero una voz dura y rotunda puede hacerse llegar muy lejos en el negocio de la violencia. ¿Qué más? Descubrir clavos. Creo que era una especie de traje de protección. El hombre tenía algo metálico en el brazo. ¿Una armadura improvisada? Los asesinos a sueldo suelen usarlas para parecer más duros. Lo del traje de protección es interesante. Pocos pueden permitirse algo tan sofisticado. ¿Qué más recuerdas sobre ellos? El hombre que... ...mató a mi mujer. Llevaba un arma. Tenía una pistola. No puse verla bien, pero... ...ese sonido. Podría haber sido un revólver de gran calibre. Estoy empezando a hacerme una idea del tipo de hombre que buscamos. ¿Algo más que puedas contarme? Sí, claro, sí. Con cicatriz. Era calmo. Y tenía una cicatriz que le cruzaba el ojo izquierdo. Te espera. No puede ser. No escucharías el nombre de Kelo, ¿verdad? Ah, a lo mejor sí. Recuerdo todo vagamente. Es demasiada coincidencia. Eli, ¿qué notas tenemos sobre el caso Kelo? La descripción encaja. Calmo. Cicatriz. Conocido por trabajos peligrosos como mercenario. Aunque nadie sabe quién es su jefe. Se compró una casa aquí en la ciudad, ¿no? Tenía un crío. Sí, así es. La casa de la zona abandonada del West Stance. El chico que estaba con él tenía unos 10 años. Eso tiene que ser él. Vamos por él. De alguna manera. No te precipites. Dijiste que buscabas a un niño pequeño, ¿recuerdas? Según mis cálculos, hay más de 9 años de diferencia. Oye, a lo mejor tiene un hijo propio. O quizá sea de otra persona. En cualquier caso, se esfumaron hace tiempo. Vamos a dar un paseo hasta la última dirección conocida de Kelo. A ver si conseguimos descubrir su paradero. Los de seguridad no merodean por esa parte de la ciudad. Pero aún así, deberíais tener cuidado. Siempre lo tengo. Ok, entonces vamos a seguir a Nick por el tema de investigación de Sean. Esto sí creo que es una visión principal, la verdad. No creo que no lo sea porque el fundamento del juego es en realidad buscar a nuestro hijo. Eeeeh... Apúrate. Es un profesional Rápido, vivo y meticuloso No tiene enemigos Porque todos están muertos Menos tú Pero todo indica que es nuestro hombre No solo porque hayas identificado sus rasgos característicos Esto no lo abro ¿Un enemigo pequeño y dejar vivo a uno de los padres para más tarde? No hay muchos mercenarios en la Commonwealth que puedan hacer Esta es la casa ¿Yo? No puedo abrirla No podemos cruzar esa puerta Pues habrá que encontrar la llave ¿Ves esa plataforma a lo lejos? Junto a la entrada de la ciudad Es el ascensor al despacho del alcalde ¿Por qué no vas a preguntar por ahí? Me quedaré a ver si consigo forzar la cerradura Ok Entonces necesito conseguir esa llave Y la verdad que no No creo que sea tan fácil Voy a grabar por acá la verdad Y vamos a ver si es que puedo llegar a conseguir la llave No sabemos todavía Vamos a ver ¿Qué tal el alcalde de su despacho, eh? ¿Tiene miedo a hablar con la prensa? Seguro que si dijera que soy del instituto vendría corriendo ¿Alguna vez has pensado que los hombres te harían más caso si fueras un poco más discreta, cielo? ¿Qué tal si crees un poco menos? Ah, eso me recuerda a un artículo que estoy escribiendo sobre la aventura del alcalde con cierta rubia ligera de cascos Vaya, mira quién está aquí ¿Qué te trae por el despacho del alcalde, eh? Hola ¿Qué haces aquí, Payne? Intentar descubrir por qué el alcalde se reúne con el mismo mensajero sospechoso cada dos semanas No es de ningún asentamiento que yo conozca Ni de una caravana Siempre llega y se larga antes de que alguien pueda hablar con él ¿Será un recadero del instituto? No tengo idea Es lo que todo el mundo se va a preguntar cuando se publique el artículo Señorita, si ha terminado de obstruir la recepción, el alcalde necesita espacio para otros ciudadanos responsables Oh, bueno, ya me iba Ok El alcalde recibe visitas mientras no sean miembros de la prensa ¿Puedo ayudarte en algo? No soy miembro de la prensa Entonces, ¿puedo entrar a hablar con McDonough? Adelante, su despacho está abierto Siempre que puede, le gusta recibir a todo el mundo Ok Nada de cosas raras con el alcalde Caire Ah, sí, ya me acuerdo de ti ¿De acá? ¿McDonough? ¿Qué puedo hacer por ti? Supera tu timidez, soy el alcalde Estoy aquí para servirte Ok Un hombre llamado Kellogg vivía en esta ciudad Necesito registrar su casa Entiendo Bueno, sea cual sea tu motivo Me tomo la privacidad de mis ciudadanos muy en serio Incluso cuando sea No puedo permitir que invadas la casa de otra persona No, 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 no Te voy a matar Por favor Por favor, alcalde McDonough Kellogg secuestró a mi hijo Necesito encontrarlo Oh, va Ah, haré todo lo que esté en mi mano Para ayudarte a superar esta Horrible tragedia personal Recuerdo al señor A ver No me caía muy bien Estaba paranoico Nunca hablaba con nadie No creo que lo encuentres Pero insisto en que te lleves la llave de su antigua casa Aunque está abandonada Me temo que todo esto va a resultar Alcalde McDonough Me dio la llave Así Entiendo, entiendo Ya me da igual Ya conseguí lo que quería Y es lo más importante Ya conseguimos la llave Y ahora tenemos que ir hacia abajo Ha subido de nivel Parece que su bien Y es un buen rato Tengo dos puntos Esto de acá Roba el doble De fácil Y puede robar Armas equipadas Había algo Por acá Creo que lo voy a dar a esta Ya me termino de subir eso La verdad Que es como que Ya para disparar súper bien Y me va a ayudar Igual Entonces ya estamos acá Vamos a ir a la casa de Kelo Ahí te hacen peinados En algún momento Iré a ver Qué es lo que te hacen La verdad No he ido nunca Voy a gastar un par de chapas Entonces veamos Veamos, veamos A ver Tengo chatarra Que no sirve de nada Emisora, emisora Estas emisoras No sé si me sirvan No te parece pequeña Cree que alguien come Como que lo pensaría A lograr Es bien pequeña La casa La verdad Aquí no hay nada ¿Has mirado en ese escritorio? La verdad Que yo no veo nada Cinta Te digo que aquí pasa algo Busca cualquier cosa extraña Un interruptor Un interruptor Un interruptor Ah Hay algo Ahí veo algo Es una forma De ocultar una habitación Pero No me sirve nada Ando con el peso Pero súper Súper mal Este tipo Tenía De todo Mira esto Las cosas favoritas De un mercenario Nick Mira a ver Que hay en esa mesa ¿Por qué no miras En esa mesa? Luego compararemos Lo que descubramos Estoy con sobrepeso Pero Voy a tener que votar algo Supongo Este tipo Tiene de todo Entonces Tiene de todo La verdad ¿Qué puedo votar? Creo que esa arma No sé La verdad Que ya Hay cosas que No sé La verdad Bueno Y aquí hay algo Cerveza negra La Gwyneth Balas de calibre 44 Y puros San Francisco Sunlight Interesante marca Aunque no nos va a llevar A ningún sitio Ya y ahora es que Me pregunto si albóndigo Podría seguir el rastro No es mala idea Albóndigo Eh ¿Por qué no vas a buscarlo Y dejas que lo olfatee? A ver si encuentra el rastro Antes de que te vayas Sé que esto es personal Si quieres enfrentarte A Kelo por tu cuenta Solo tienes que decirlo Además Ya tienes suficiente compañía No podemos ir todos Por la Commonwealth Detrás de un tío Eh Adiós Riff Espero que no sea Para siempre Quiero veros a ti Y a tu hijo Sanos y salvos Cuando volváis Buena suerte Y alguna vez Necesitas ayuda Ven a verme Entonces Él está Está libre Como compañero Pero Volvemos a pasear Pero la verdad Que yo por ahora No lo necesito Bueno chicos Esto va a ser el episodio de hoy Espero que les haya gustado Ya lo saben Eh Así que nada chicos Ya saben Suscríbanse a mi canal acá arriba Déjenme like si le veo Comenten abajo Saben que abajo Me van a ver un link Que se une del equipo Le hacen click Y los va a llevar directamente A TGN Desde ahí Pueden Eh Contactarse con ellos Ver Qué es lo que Qué es lo que les piden Para unirse a A la comunidad Eh De gamers Y eso chicos Si fueran aceptados Ya saben No firmen de inmediato El contrato No se aceleren Y espérense un poquito Y Lean bien el contrato Si es que todo está genial Y creen que está todo bien Ya lo pueden firmar Y eso depende de ustedes Así que nada Los veo en un próximo episodio Qué es lo que 1981 Ya la letra Se on te Déjó El contrato Se en соlector No se en approach De alla No se escogında La letra Aquí Gracias.